Música Bueno, ahora sí Llegó el momento Póngase tú como una mochila Dale Este Lo que yo necesito de vos Más que nada Es que me ayude con la carrera Al momento de despegar Bien, dale Tu posición es esta Pecho erguido hacia adelante Y corres todo el tiempo ¿Sí? Bien Corramos Listo Paso 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 Y ya está sentado voy a acomodar un poquito, a que lindo, que tal? maravilla es una belleza qué bueno está tremendo qué bonito, pues años que no me decidía sí, decía, me da miedo, porque evidentemente que lo desconocido da miedo pero es muy lindo bueno, muy bien, la verdad es que mejor de lo que yo creía bien ahí la venta qué bueno esa es la actitud vamos, la agarramos de vuelta listo ya está en empate, todas más lindas la verdad es que es muy lindo es fantástico yo lo pensaba lindo, para mí era un desafío no ha sido un desafío, ha sido un placer bien ahí bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡Vamos! Estoy a pasear un poco para adelante. ¡Vamos! Vamos levantando ahí. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Mucho! ¡Tremendo! ¡Aconsejable! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Qué desprendo! ¡Mucho! ¡Pasa por aquí abajo! 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 ¡Mucho! ¡Pasa por aquí abajo! ¡Pasa por aquí abajo! ¡Pasa por aquí abajo! ¡Pasa por aquí abajo! ¡Pasa por aquí abajo!